Pinta Nacional de Estudios El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que yo no quiero mover ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¡Pinta Nacional de Estudios! El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que yo no quiero mover Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¡Reina! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pinta Nacional de los Estudiantes ¿Dónde están? ¿Dónde están?